¿Cuál es la iniciativa que hizo Unión Española hoy en día? Bueno, creo que la iniciativa que hizo Unión Española hoy en día es algo muy provechoso porque va a determinar a futuro cuáles son los lineamientos que va a seguir la institución para mejorar en el día a día. Yo creo que Unión tiene una riqueza muy grande, un estadio que está muy bien enclavado en una zona donde existen muchos valores a futuro que pueden ser captados por la institución y que ese va a ser el potencial que el día de mañana va a conformar uno de los mejores equipos, por lo menos, de Chile. Así lo veo yo y volver a revivir la época dorada de la Unión Española que fue del año 70 hasta más o menos el 80.